Buenas tardes Muy buenas tardes a toda la gente que siempre nos sigue en Kepachanga Radio Bueno, les he hablado, les he hablado, les he hablado en Kepachanga Radio Bueno, por aquí estamos en otro punto donde estamos informando a toda la comunidad latina que nos pueda ver en este momento posteriormente Bueno, estamos informándoles que desde este lugar donde estamos en este momento Mañana mismo van a estar también dando comida cocinada Así que si usted quiere venir, ya pusimos la dirección en la parte superior de este video La ubicación y todo Así que World Central Kitchen es el que está realizando este evento El sábado pasado estuvimos por aquí también Y vimos muchísima gente, también la gente llega en carro Y usted puede pasar, incluso llega caminando también Así que vamos a mostrarles un poquito Queremos que usted sepa para que si usted necesita comida Véngase para acá Esto es mañana sábado de las 11 hasta las 2 de la tarde Así que aquí lo esperamos Vamos a dar una vuelta también Y mañana sería en el otro lugar donde estuvimos hace unos minutos Así que vamos a mostrarles cómo es el recorrido Esta es la Sur Sharp Sur Sharp y la West Street Esa es la mera esquina donde van a estar entrando los carros Para que puedan adquirir los alimentos Así que entra en esta Esta va a ser la ubicación Y por eso es que estamos haciéndolo con buen tiempo Para que mañana usted pueda venir con tiempo Esto empieza a las 11 de la mañana Pero la vez pasada estuvimos viendo personas Desde como 9.30 ya estaban aquí listas para formarse Vamos a mostrarles Nosotros para mayor ubicación Donde estamos Este es el estadio de los Ravens Y este es el parqueo Estamos en la sección H Para mayor ubicación Así que Este es el recorrido Es para que se dé una idea Cómo funciona Y hasta donde estaremos enterado Esto va a ser cada sábado Así que Para toda la gente que está viendo este video Ayúdenos a compartir Para que más personas Sepan también Donde están dando comida Porque sabemos que hay mucha gente necesitada Y puede venir caminando O puede venir en carro Eso es lo interesante De este evento que están haciendo Ok Así que aquí está El lugar Todo este parqueo La semana pasada El sábado pasado Vimos que Se va formando así como El zig zag El zig zag O No sé cómo Pero hasta aquí Hay mucho parqueo aquí Y después salen Hacia allá Salen hacia allá Y ya salen por ahí Por la La hamburger O algo así se llama La calle Pero esto es aquí Es una mala experiencia Todos estamos pasando Situaciones difíciles Unos menos Otros más Pero aquí lo importante Es de que Pues vea que hay ayuda Hay ayuda de muchas Muchos lugares Donde están Hago comida Y bueno Hace unos minutos Estábamos grabando Desde el Timonio 5Gram Que mañana también El domingo O voluntarios Voluntarios van a estar Hoy ya están Algunos voluntarios Pero mañana Todo el día Van a estar empacando Así que si usted Quiere ser voluntario Vaya al video anterior Y ahí se va a enterar Y el domingo Se van a entregar La comida Desde las 11 de la mañana Hasta 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 que se termine ¿Verdad? Hasta que se termine Pero nos estaban diciendo Que ahí por lo menos A unas 1.600 Eh Personas van a salir Beneficiadas ¿Verdad? O familias Y aquí El sábado pasado Estaba viendo por ahí Datos que entregaron Más de 25.000 Eh Comidas Así que Eh Aquí es para todo el mundo La que quiera Las personas que quieran venir Esto lo está organizando Eh World Center Kitchen Que eso lo está organizando Y por supuesto La ciudad Así que Voy a hacer este video Para que se ubiquen Donde estamos Pero aquí estamos Mira ahí está el estadio De los Reibis Y aquí está el parqueo H Así que Gracias por su atención Solo quisimos venir A mostrarles un poquito Para que vengan con tiempo Y mañana vamos a estar Haciendo otro video Temprano Lo más temprano que podamos Para que se sentere Y venga hacia acá ¿Verdad? Tiene que ir en su carro O puede ir caminando Pero ahí está la dirección En la parte superior De este video Está la dirección Para que usted Lleguen directamente Y venga con su carro O venga caminando Los que están caminando Los que nos entregan Allá de ese lado Por allá de ese lado Allá es donde están entregando Allá van a entregar La gente que llega caminando Y para la gente que viene en carro Por aquí tienen que entrar La Sur Sharp Si quiere más ubicación Mira esa es la Austin Esa calle es la Austin Y si nos vamos aquí recto Sobre la West Street Vamos a encontrar la La Genover Vamos a encontrar la Charles Street Vamos a encontrar la Lye Street Así que ahí está la ubicación Para todos ustedes Esperemos que saquen beneficio De esta información Que estamos dando Para todos ustedes Así que pasen Muy buenas tardes Y muy atentos por ahí Porque seguimos Desde otro lado También más tarde Seguimos informando Hay por ahí Hay buenos también Que están llevando a cabo Mis raíces Así que muy atentos A nuestra página Así que vamos a estar informando Lo más importante Para toda la comunidad latina Aquí en la ciudad de Baltimore Por los alrededores Por supuesto Porque también Mucha gente nos sigue De Riverdale De Washington Así que me imagino Que siempre en cada área Siempre hay ayuda Así que hay que preguntar Hay que informarse Y estar atentos Así que desde aquí Desde el Partido H Desde el Partido de los Ravens Saludos para todos ustedes Nos vemos Muy buenas tardes Gracias por ver el video